La entrevista Y como si las cosas no estuvieran suficientemente complicadas en esto de la guerra entre mafias al interior del régimen dictatorial la noche de los cuchillos largos pues vamos inmediato a compartir con ustedes un análisis que hace sobre los problemas que tiene Nicolás Maduro con el mundo militar actualmente que pueden estar detrás de estas cosas que sonaron como bombas y luego supuestamente se abanaron como decía uno cuando un triqui-traqui no explotaba en diciembre ¿Qué le pasó al triqui-traqui que no explotó? Se abanó Resulta que cambiaban entonces las versiones de detención por ejemplo de Carlos Osorio, el general de detención por ejemplo del coronel Morales por cuestiones de... no, 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 los están interrogando pero todo está bien, están rodilla en tierra ¡Oh! De rodilla puede ser pero no sé en qué actitud Este es el análisis de Ibelle y Cepacheco vamos a verlo aquí inmediatamente en gran titular Nicolás en problemas también con los militares Esto es fototexto, Simon así que vamos, vamos, vamos Nicolás Maduro junto a su equipo de confianza cada vez más disminuido y costosos asesores vienen debatiendo decisiones a tomar en procura de evitar el naufragio y con ello su salida del poder Nicolás se resiste firmemente y muchos del entorno lo apoyan mientras él está presente lo irrefutable es el creciente y masivo rechazo que el pueblo venezolano siente hacia Maduro en consecuencia sus apoyos son menores y poco entusiastas dentro y fuera del país En medio de evidentes señales de debilidad ocurrió como una bendita casualidad que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan visitara Venezuela En el acto protocolar un nervioso Maduro mostró inseguridad frente a la audiencia ¿Quién lo diría? Tanto inventar conspiraciones y atentados acusando a opositores inocentes a quienes ha destruido sus vidas para ahora tener razones para desconfiar de los suyos Como era de esperarse el mundo militar ha estado muy movido Sí Destaca la salida del tren ministerial del general en jefe Néstor Reverol Señalado desde hace más de un año como la pieza militar clave del ex ministro del petróleo Tarek El Aysami Reverol venía desempeñándose como titular de energía eléctrica y ahora Maduro en una clara señal de castigo lo ha regresado a Corpozulia Se prueba así una vez más que el caso de PDV Sancripto no solo significó una gigantesca operación de corrupción Al final de cuentas el régimen de Maduro es una cleptocracia dice Ibellice Pacheco La ira de Maduro contra Tarek y en consecuencia contra Reverol es la conspiración extendida en estos tiempos de paranoia hacia buena parte del estamento militar al que Nicolás culpa de su presente fragilidad con réplica entre la población civil incluyendo y esto es muy importante la militancia chavista El diagnóstico ha generado muchas y sigilosas reuniones de la élite del régimen en las que algunos han atrevido a evaluar una posible transición no pierdan pista a lo que escribe Ibellice Pacheco Entre ellos Diosdado Cabello evaluando una transición quien habría expresado su aspiración en ese escenario de obtener el control del Tribunal Supremo de Justicia pretensión que llegó a oídos de Cilia Flores quien se molestó La presente crisis ha llevado según aseguran fuentes de inteligencia a que sin remilgo aunque con discreción haya sido presentada a Estados Unidos la oferta de entregar a Reverol solicitando en ese país o solicitado en ese país por presunto narcotráfico lavado de dinero y terrorismo Maduro trata así de aleccionar a eventuales traidores El destino de Reverol podría incrementar el malestar interno dentro de la Fuerza Armada venezolana un ente pervertido asociado al crimen organizado en diferentes instancias Reverol ha sido un oficial con clara ascendencia no solo en la Guardia Nacional sino también en los otros componentes dice Ibellice Pacheco en su análisis sino también en los otros componentes maneja información precisa sobre la seguridad interna del Estado y tiene la situación del país actualizada razones que han llevado a que Maduro ordenara al ministro de la defensa Vladimir Padrino López que colocar en vigilancia y observación a un nutrido grupo de militares esencialmente a los generales de brigada del ejército miembros de la promoción José María Rivas Dávila entre los que se encuentra el jefe de seguridad y protección de la ISAMI el general de brigada Luis Alfredo Pérez Martínez quien sería el líder del grupo cojan pista dice la fuente Tarek llegó tan lejos que logró incorporar a su clan al capitán Juan Francisco Escalona pupilo favorito de Chávez actual edecán de Nicolás y administrador del despacho presidencial todo esto ha llevado a tres reuniones durante la última semana dos en Fuerte Tiuna y la tercera en Miraflores en la que los generales han recibido una maratónica arenga que descalifica como traidora a él a ISAMI pero no se han atrevido a hablarnos mal de mi general Reverol precisó uno de los asistentes ay que papa tan caliente se anuncian otras reuniones y están evaluando nuevas detenciones de oficiales entre las que destaca la del coronel ahora sí Antonio José Morales otro de los edecanes consentidos de Chávez quien fue presidente de Sudebán y ministro de comercio actualmente con bajo perfil como subdirector de la Academia Militar de Venezuela esto para los amantes del recuerdo del expresidente muerto sería una afrenta expertos castrenses ven cuesta arriba que Maduro recupera un mínimo de liderazgo entre los militares ni siquiera apelando a las amenazas de prisión y al terror de entregarlos al torturador Alexander Granco Arteaga el jefe del régimen tampoco imaginó el efecto negativo en la fuerza armada de los parapetos electorales organizados por el tema de Guyana y la llamada consulta popular del 21 de abril donde el pueblo lejos de participar expresó especialmente en las zonas populares su rechazo al gobernante en constante en contraste los oficiales fueron testigos y muchos participaron con discreción en la contundente elección primaria opositora los cálculos hasta ahora proyectan que ese rechazo no va a cambiar en la presidencial y añado yo y es que quien se olvidó de que la familia militar también es familia venezolana y no está representada en todos esos nombres y apellidos enlodados que incluyen su relato de guerra entre bandas también a lo interno de la institución castrense nuestra querida colega Ibellice Pacheco por eso amigas y amigos hay una cuenta contra reloj y cuando se para el conteo ¡Bum! lo sabe Nicolás Maduro repito por eso quiero tirar quiere tirarle un bombazo también a leccionador aquellos que se alcen aquellos que se alebresten de entre los uniformados militares entregando a un pez gordo muy gordo aunque a los que le ponen una manzana en la boca es un cochinito ¿verdad? ya venimos con más ya venimos la entrevista las que nos vemos en la próxima la entrevista se nos vemos en la próxima las que nos vemos en la próxima